Habitualmente, y algo como es de rutina, se realizan inspecciones en distintos talleres, en este caso talleres de motocicleta, que se dedican a la reparación de motocicleta. Ante la denuncia del faltante de alguna motocicleta que hemos tenido en días anteriores, si bien después se fueron recuperando, se presume que a lo mejor pueden llegar a estar en alguno de los talleres, así que se hacen inspecciones, se requiere la documentación de cada motovehículo que se encuentra en el lugar, o de las motopartes que hay en el lugar. Bueno, en este caso, la semana pasada hicimos el secuestro de un motor que estaba dentro de uno de esos talleres, y en otro un cuadro de una motocicleta, los cuales los dos obtienen la procedencia de estos elementos, así que procedimos al secuestro, pusimos a disposición de la fiscalía, y fueron pasados al corral de tránsito municipal. Emanuel, ¿cómo se procedió con el dueño de estos talleres? Bueno, con el dueño de estos talleres se le forma una causa, una averiguación de procedencia, luego después el fiscal decide y entiende a ver si hay algún delito o no, pero bueno, mientras tanto queda vinculado a la causa. Lo que sí es importante es que yo aprovecho la operación para destacar y para avisar a la comunidad y a los dueños de los talleres, especialmente, que es, si bien es algo habitual, no se realiza siempre en todos los talleres, se va haciendo aleatoriamente en algunos. Bueno, que lo tengan en cuenta, que preparen la documentación de todos los vehículos, que exijan la documentación a las personas que les llevan las motos a arreglar, porque, bueno, las inspecciones son diarias o son cotidianas, y vamos a estar requiriendo ese tipo de documentación. Justamente para evitar esto de que quizás uno, por confianza, por ser de una ciudad pequeña, un pueblo, alguien le lleva una moto sin documentación y quizás no sabe que es robada. Exactamente. El trabajador, el mecánico en este caso, queda en el medio desconociendo la procedencia de esta motocicleta. Entonces, ante el requerimiento de un trabajo, también hay que requerir la documentación y ver la procedencia de ese vehículo.